Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar en el mundo al rojo. Y estábamos hablando del famoso peluquero que estaba en las reuniones entre Barrabés, De La Rocha, Sánchez y Begoña Gómez. Huele fatal ese peluquero, porque llamarle peluquero como, por ejemplo, le podían llamar, entre comillas, testaferro. A lo mejor, a lo mejor, porque huele muy mal, muy mal. Y como Pedro Sánchez a la libertad la llama fango, a lo mejor a los testaferros, a lo mejor, lo llama peluqueros. No entienden ustedes, amigos. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestro invitado, el señor Frank Trejo. ¿Qué tal, don Jesús Ángel? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se reúne usted mucho cuando va a hacer negocios con su peluquero? ¿Le lleva ahí para que se entere de todo lo que pasa? Todos los días. Todos los días que voy a cortarme el pelo me reúno con ellos en su salón de peluquería. La verdad que es extraño. Igual lo que sería interesante es conocer el nombre del peluquero por si resulta que es Barrabés 2. Claro. Quizás sería interesante conocerlo. Igual no es que estemos hablando de Pedro Sánchez, Begoña, de La Rocha, que está calentando y pronto va a salir en bandas, porque yo creo que tiene que callar algunas cosas o que contar algunas más. Y a lo mejor hay un quinto en juego y es el peluquero. Y el peluquero tiene nombre. Claro. Igual el peluquero es hasta conocido. Cuidado. Exactamente. Es que mejor hay que llamar al peluquero a declarar. Acordémonos del grupo que tenía el Dama, que cada uno tenía un mote diferente. A cada cual se le llamaba de una manera distinta para referirse a ellos cuando querían hablar entre ellos y no querían que se enterasen aquellos que le estaban escuchando. Con lo cual igual el peluquero tiene nombre. Sí, sí. Como el Partido Socialista a cada cosa le llama cosas que no tienen nada que ver. Sí, hombre. La verdad que sí, porque está siempre en el fango y enfangando y acusa a los de enfrente. Pues oye, al final aquí que funcionen las rotativas. Que funcionen las rotativas y que tienen papel y tinta. Pues amigos, también con nosotros está nuestro querido Iván Campuzano. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. ¿En su pueblo a los peluqueros lo llaman testaferros o lo llaman peluqueros simplemente? Yo a mi peluquero tengo la consideración de llamarle mi peluquero y la verdad que, como siempre, me hace un peinador espectacular. Lo que no te puedo decir es si lo mismo ocurre en la Moncloa. Y además, de hecho, resulta curioso porque uno busca peluquero de Pedro Sánchez para ver que se publique. Y lo más curioso, aparte primero de que no salga nada, es que de hecho incluso pone en una noticia de hace pocos meses que tienen dificultades hasta para contratar a peluqueros. O sea, que a lo mejor es que hay tantas dificultades que incluso tienen que darles un poco más de pomposidad al cargo. Pero, como bien decía, al final lo que nos encontramos es que al PSOE le encantan los nombres especiales para llamar a todo el mundo. Le encantan los motes. Por un lado, tenemos la presidenta, que es la mujer de Pedro Sánchez. Tenemos al puto amo, que es el presidente. Entonces, claro, yo creo que no sería de extrañar que el peluquero incluso pudiera ser una tercera persona, como vimos en el caso de Víctor Aldama. Pudiera ser un coldo de Pedro Sánchez, ya veremos en lo que queda, pero lo que está claro es que todo esto, pues, presuntamente huele bastante mal. O sea, no es que parezca que solamente sea lo del máster o sea lo del hermano. Es que parece ya como si hubiera una estructura previa o estuviera todo bastante bien pensado para que no les pillara. Es decir, que legalmente, pues, al final no podamos tirar del hilo para meter a nadie en la cárcel. Pero que éticamente y moralmente, pues, sea todo bastante deplorable y, por supuesto, deje muchísimo que desear. Cada día tenemos una noticia más. Yo no sé cómo te da tiempo con las rotativas de Moncloa a actualizar el programa. Es casi imposible. Señor Aldamao, habría que tirar de la manta del peluquero y ver si ese peluquero, pues, tiene a lo mejor unas cantidades de dinero desproporcionadas para su trabajo de peluquero. Como, por ejemplo, tenía el hermano de Pedro Sánchez. Porque, a lo mejor, a lo mejor, de ahí, de ahí, de ese peluquero que hacía esos grandes cortes de pelo, pues, luego cuando le pagaban salía el dinero que luego, pues, hombre, llegaba donde llegaba. A lo mejor, por medio del peluquero, el peluquero tiene muy buenas relaciones también con República Dominicana, con Marruecos, etcétera. Bueno, yo quiero recordar un hecho histórico muy importante. No, no, no recuerdo el hecho histórico. Véngase con el peluquero. Al Capone confiaba en su peluquero. Ah, bueno. Y una de las personas de mayor confianza que tenía Al Capone era su peluquero. Luego vino Elion Nes y acabó con todo ello de otra manera. A ver quién es nuestro Elion Nes. Pero quiero decir que el peluquero de Al Capone sabía absolutamente todo. O sea que, volviendo al tema del peluquero, del hermano, el hermano malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la hacienda pública. No, estamos hablando del peluquero de Begoña Gómez. El peluquero. Yo creo que si el hermano Begoña, en fin, el peluquero no debe andar lejos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que el peluquero sea seudónimo o no sea seudónimo. Con lo cual, yo no sé si podría ser Sánchez como Al Capone o Al Capone como Sánchez. Depende del seudónimo y lo que haya detrás es el peluquero. Entonces van a ser como Al Capone, que lo sabe todo. En este momento lo que sí nos da a entender es que, evidentemente, aquí hay la interposición de personas que intermedian en estas cuestiones. Y estamos ante dos delitos también. De ocultamiento, de fraude, de malversación, etcétera, etcétera. Mucho cuidado. Yo he hecho la broma de Al Capone, pero mucho cuidado con estas cuestiones. Porque ya solo quedaba que apareciera un peluquero como el de Al Capone. Y que además, todo esto que estamos viviendo, en el cual todo el equipo de opinión sincronizada está diciendo que no hay nada, ya lo hemos vivido. Se ha llamado el caso Nos. Se ha llamado Iñaki Rutangarín versus Begoña Gómez o Diego Torres versus Juan Carlos Barrabés. O, por ejemplo, Sánchez versus el rey Juan Carlos, con la diferencia de que el rey Juan Carlos nunca recibió a Diego Torres en la zarzuela y el rey Juan Carlos no daba ayudas. Y Pedro Sánchez parece ser que recibe en la zarzuela empresarios, de los que estamos aquí creo que no nos ha recibido a ninguno. Ni de mi círculo próximo creo que tampoco ha recibido a alguno. Y él sí que tiene la potestad de firmar subvenciones a través del Consejo de Ministros. Con lo cual, esto sí que lo hemos vivido. Y en el caso Nos, Iñaki Rutangarín estuvo tres años en prisión. Fue condenado a seis y estuvo tres en prisión. Y Diego Torres igual. Y además fueron condenados a devolver aquello que se llevaron. O sea, esto ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Con lo cual, que vengan a decirnos que no hay caso cuando todo huele, que apesta, pues clama al cielo. Pues amigos, vamos a continuar porque atención que Pedro Sánchez baraja querellarse contra el juez que investiga a su mujer. Esto es increíble. Y bajo qué delito, qué tipo penal. Es que esta gente, yo no sé de qué es tercolero, señor Campuzano, ha salido. Pues bueno, del mismo de siempre. Al final, cuando uno tiene una ideología corrupta, pues bueno, le lleva a cometer ese tipo de atropellos. Pero vamos, esto yo creo que tiende más a ser un titular. Porque la verdad es que si tuvieran que querellarse contra el juez, lo habrían hecho en el primer momento. Lo hubieran recusado. Si lo que el juez, como ellos dicen, que tiene como pruebas son recortes de diarios, de prensa de ultraderechista, del círculo del fango, pues realmente ya podrían haberlo deshecho. Cuando todavía no se han recusado contra el juez, cuando todavía no le han acusado de prevaricar. Porque al final es lo que estamos hablando claramente, de que el juez estaría prevaricando. Si todavía no lo han denunciado, teniendo todos los asesores de la Moncloa a su disposición, teniendo todo el Consejo de Ministros a su disposición, teniendo todos los abogados del Estado a su disposición y teniendo toda la Fiscalía del Estado a su disposición, es que a lo mejor no se pueden personar. Porque efectivamente está el juez haciendo lo que tiene que hacer, aunque a ellos les cueste. Pues amigos, es que lógicamente miren lo que dijo, lo que ha salido hoy en la prensa. Que el socio de Begoña Gómez, atención, el socio de Begoña Gómez, desveló al juez que conoció antes a Pedro Sánchez que a la empresaria. Señor Trejo, es que esto cada día, como dice el señor Dalmau, empieza a parecerse a una organización, y lo voy a poner el criminal de momento por precaución, presunta organización criminal. Pero es que Barrabés conocía antes a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez presenta a Begoña Gómez, porque claro, Barrabés dijo que la conoce a Begoña en un evento, seguramente, que se la hubiera presentado. Sí, bueno, aquí lo que hay que hablar es de quién era Juan Carlos Barrabés, que era un empresario de la nieve, es decir, unos señores que tenían una tienda pequeñita y tenían de esquí en Bacira Beret, donde iba a esquiar Pedro Sánchez, y donde realmente Pedro Sánchez conoció a Barrabés. A partir de ahí, oye, se convirtió en un gran empresario de la tecnología, de la información y del comercio online. Yo no sé qué cosas más curiosas pasa aquí en esta vida. Entonces, bueno, parece ser que le viene por ahí, pero si viene por ahí todavía es mucho más grave, porque es Pedro Sánchez quien presenta a su mujer y quien presuntamente podrían haber organizado todo esto de lo que el juez peinado está investigando. Y ya que se va, están todo el rato que si son recortes de prensa, realmente si fueran recortes de prensa no habría caso. Antes comentaba un titular así que me sonaba chiste, que Sánchez iba a creer con el juez. Yo creo que intenta amedrentar al juez porque el juez ahora sí que lo podría citar como testigo, porque Juan Carlos Barrabés lo ha incriminado. No, es que no se ha incriminado, es que ha dicho que está ahí presente. Está ahí presente. Una vez, dos veces. De hecho, ayer en exclusiva, una de las acusaciones dijo que seguramente que lleven a Pedro Sánchez como testigo. Eso es lo que yo le quería decir a Fernando, que es aquí el que nos puede ilustrar un poquito más sobre este tema, y yo creo que Pedro Sánchez lo podríamos ver asistiendo como testigo a la Plaza de Castilla. No, no, claro, por supuesto que cualquier persona puede estar como testigo en la instrucción. Pero, señor Dalmau, lógicamente hablábamos de que esto podría estar organizado por Begoña y Barrabés, pero al parecer estas informaciones, estas confesiones, ponen a Pedro Sánchez en el disparadero y parece que la X está muy clara quién es, que la X no es Begoña Gómez, que está muy cerca de Begoña Gómez, pero no es Begoña Gómez. Bueno, esto es un repetir la historia, la X de los GAL, la X del Faisán, la X de los ERE, y ahora la X de presuntamente el caso de Begoña. Pero a mí me llama la atención, a raíz de estas dos noticias que está dando, primero que las amenazas directas que está ingiriendo directamente por parte del establishment del gobierno. Primero, si tienes algo contra el juez, será prevaricación o tendrás que recusarle directamente, pero lo que tú no puedes es amenazarle directamente con que te vas a querellar contra él y tal. Tendrás que o bien recusarle por los motivos que sean, o bien acusarle el artículo 404 de nuestro penal de prevaricación. Pero es que ni siquiera Begoña ha hecho uso de su derecho al honor que viene recogido en la Constitución directamente en cuanto podría haber utilizado los delitos de injurias o calumnias directamente si cree que ya no ha cometido ningún delito y que el resto de la prensa y que el resto de los españoles le estamos acusando de algo directamente. Entonces, claro, lo que sí está haciendo es amenazar directamente la instrucción de este sumario. Entonces, claro, hay otro problema añadido a todo esto, que es que, claro, estas amenazas constantes es un delito continuado porque se están estableciendo directamente desde el poder y desde todas las estructuras del poder. Y es más, es más, repito, en las mismas declaraciones que se están viendo en este momento es que se están aportando nuevos datos de las reuniones que se han establecido directamente en Moncloa. Luego, entonces es cierto. Recordá la semana pasada el rector de la universidad. Claro, el rector de la universidad, Juan Barraves, etcétera. Pero con lo cual nos lleva directamente y en definitiva, por lo tanto, nos lleva directamente a la comprobación directa de que estas informaciones son ciertas. Primero, no hay querella de Begoña. Segundo, no hay recusación ni directamente, acusación directamente contra el juez por prevaricación. Y tercero, luego, todos los testimonios son coincidentes verdaderos y ciertos en los hechos. Todo esto junto a las amenazas que se están profiriendo directamente desde el gobierno, por el gobierno y con el gobierno. Fíjate, Fernando. Esas amenazas las hemos visto hace 10, 12 años en Andalucía con el tema de los seres y con la jueza Alaya. Exacto. Hicieron lo mismo. Estaba yo ahí. ¿Cuál es la diferencia? Y esta mañana lo comentaba con un reputado jurista, un penalista. La diferencia es que la jueza Alaya tenía 40 y pocos años y el juez peinado tiene 70 años. Esa es la diferencia. La capacidad de ver el caso que uno tiene encima desde un punto de vista o desde otro. Esa es la diferencia entre ambos dos. Pero lo han hecho. De hecho, la siguen poniendo a escurrir de un burro en las redes sociales. Con todo esto que estamos viendo en los últimos días del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que no deberíamos ni llamarle Tribunal Constitucional porque no lo es. Y tampoco entiendo, Fernando, algún día me lo explicarás, tampoco entiendo por qué el Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla, cuando el Tribunal Constitucional no tiene jurisdicción sobre ellos, hacen caso a estas sentencias o pseudo sentencias que están sacando sobre el tema de los seres. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Bueno, en parte es incomprensible porque la jurisprudencia existente sobre este caso en concreto de los seres, por no volver a lo mismo, es la contraria. Directamente la contraria. Desde el inicio, desde la instrucción de la jueza Alaya, hasta el final del recorrido de nuestro Tribunal Supremo, pasando por el Tribunal de Justicia de Andalucía, pasando por el Tribunal Supremo, en la primera instancia y en la instrucción, es que es incomprensible. Pero el problema está, y volviendo otra vez al caso de lo que estamos hablando, es que absolutamente se están comprobando también los hechos, como en su caso fueron los seres, y como en su caso fue Faisán, que se pueden abrir piezas separadas. Ojo, repito, si es verdad que en este momento el señor presidente tenía conocimiento y se había reunido previamente con Juan Carlos Barrabés, se puede abrir una pieza separada diciendo qué ha pasado ahí. Pues vamos a seguir, amigos, porque atención que esto empieza a ponerse caliente. Y es que claro, todo desemboca, todo desemboca en Pedro Sánchez. Todo. Los testigos desembocan en Pedro Sánchez. Begoña Gómez no podría haber hecho presuntamente tráfico de influencias sin Pedro Sánchez. Básicamente, y atención que es caso contra Begoña Gómez. Las acusaciones piden las agendas de Sánchez por las visitas de Barrabés a Moncloa. Atención que las acusaciones populares han pedido las agendas de Sánchez y de Begoña Gómez. Porque claro, Barrabés dijo que dos veces se haya reunido con Sánchez. A lo mejor son más. A lo mejor son más. De hecho, fue hasta ocho veces a Moncloa con Begoña Gómez. Iba como Pedro por su casa allí. Bueno, es que prácticamente tenía el apartamento que ocupó ella durante la pandemia. Se lo pusieron ahí a Barrabés para que se reuniese de vez en cuando con Begoña Gómez. Esas son las que reconoce el que ha ido a Moncloa. Pero sin embargo, también reconoce que ha ido, que Begoña Gómez a la sede de sus empresas, que es también de Závaro, ha ido en multitud de ocasiones. Pero en multitud de ocasiones. También tenemos que tener en cuenta que por un lado es las reuniones en Moncloa, pero cuántas veces no habrán coincidido porque siempre vemos en la agenda oficial del presidente cuando va a inaugurar ciertos eventos de empresarios, ciertos tipos de eventos, por ejemplo, Acordados de un evento en Aragón. Va el presidente del gobierno. ¿Quién te dice que no coincide ahí? Por lo tanto, por un lado tenemos la agenda oficial, donde seguramente haya coincidido en más ocasiones, y por otro lado la agenda extraoficial. Pero me gustaría recordar un caso puntualmente, ahora te dejo. ¿Qué es lo que ocurrió con el Tito Berni? Que parece que se nos ha olvidado, porque la máquina no para. Pero, ¿qué es lo que ocurrió cuando pidieron a la presidenta del Congreso que la policía quería entrar a su despacho para registrarlo? ¿Qué es lo que dijeron? Que no. ¿Se sabe algo de esas reuniones que tuvo el Tito Berni con cientos de empresarios que supuestamente venían, les pagaba un dinero para hacer gestiones? No sabemos. Es que ahí desaparecieron todas las pruebas. ¿Cómo le van a dar la agenda privada al presidente del gobierno? Ahí desaparecieron todas las pruebas en el caso del Tito Berni. La agenda de la presidenta es pública, ¿eh? La agenda privada. Y las entradas a Moncloa. Y las entradas a Moncloa están firmadas. Están firmadas. Están firmadas. Es que puede salir alguna cosa más. Eso es una bomba de relojería. Basta que haya una reunión con Begoña en Moncloa, que a su vez el señor presidente del gobierno, el excelentísimo señor presidente del gobierno... Que debería de dimitir. O sea, alias Sánchez, alias Pedro Sánchez, para que en este momento, desde el tribunal, ya se pueda promover una explicación directamente de lo que está ocurriendo aquí. Repito, esa pieza separada. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que coincida en un hecho fugaz o que bien pudiera ser Begoña con el empresario más el presidente del gobierno? Pero bueno, ¿qué es la alineación planetaria del señor Zapatero? No es causal, que no estamos hablando de un empresario del IBEX 35, no estamos hablando del presidente de la patronal, no estamos hablando de una institución en sí misma para ser recibido en Moncloa. Tantas veces. Tantas veces. O sea, yo me gustaría saber en ese equilibrio de visitas cuántas veces haber reunido a los presidentes de comunidades autónomas, que esta misma mañana, como tenía el Consejo de Política Fiscal, hay presidentes de comunidades autónomas que se han reunido menos veces con Pedro Sánchez que Barrabés, lo cual a mí me resulta algo bastante grave. Y difícil de explicar. Pero el problema está en la conexión, porque claro, en este momento nosotros podemos aludir a una trama, pero es que la conexión es que se está identificando directamente con los testigos, diciendo que es que han sido recibidos por el presidente, el señor presidente. Por lo tanto ya no es un recorte de prensa. Y ni siquiera estamos hablando nosotros de una presunta trama, no. Es que el presidente estaba ahí. Es que, repito, el presidente estaba ahí con Begoña. Y además, cómo están utilizando el espacio que es de todos, de la Moncloa, para reuniones propias con el presidente y su señora esposa. Pues atención, porque efectivamente, amigos, el tufo Begoña Gay de la esfera conyugal a la Moncloa parece confirmarse que Begoña y Pedro se han montado un negociante familiar aprovechando la Moncloa. Señor Fran Trejo, es que... A ver, Pedro Sánchez ya tendría que haber dimitido. Simplemente ya con su mujer imputada, con su hermano imputado, con el fiscal general del Estado a punto de ser imputado. Porque aquí ya lo que estamos viendo, las responsabilidades políticas ya se han sobrepasado. Ahora estamos viendo si hay responsabilidades penales. Lo primero que Pedro Sánchez debería haber dimitido por los más de 150.000 muertos que causó la pandemia en España. Porque según el artículo 149.16 de la Constitución Española, el presidente del gobierno es el responsable de todo aquello que ocurra cuando hay graves crisis pandémicas. Eso desde ahí. Tocando el tema que estamos tocando en estos momentos, Pedro Sánchez, si no había dimitido y había aguantado, ahora mismo desde que ayer se conoció que Juan Carlos Barrabe declaró como testigo que estuvo dos veces reunido con él y con Begoña Gómez, más un peluquero, más el señor de la Rocha en Moncloa, debería dimitir. Debería dimitir. Porque ya están en los papeles de Begoña Gómez. Eso que quede claro y cristalino. Y que es que además todo lo que rodea a la familia de este señor, por lo que estamos viendo, por los informes de la UCO, por las investigaciones judiciales, está todo lleno de, perdónenme la expresión, de porquería. Es decir, es que hemos visto como el propio Sánchez Castejón tenía un chalet en la provincia de Segovia. Es decir, a 40 kilómetros de aquí, donde estamos ahora mismo. Uno que no tenía declarado dentro de las cinco posesiones que se le conocían, de los dos pisos en Madrid, el de Elbas, el de San Petersburgo y tal. Pero bueno, ¿esto qué es? Y ese señor no ha pasado por Hacienda. Y ese señor no ha pasado por Hacienda. Entonces, claro, es que esto es muy grave. Y estamos hablando única y exclusivamente del caso Barrabés. Espérate cuando hablemos de Globalia. Espérate cuando hablemos de Globalia. Porque por ahí va a salir la de San Dios. Porque en Globalia, el primer pago a Globalia coincide con el viaje de Begoña Gómez a San Petersburgo. A San Petersburgo, que se quedó en un hotel a solas con Javier Hidalgo. Con Javier Hidalgo. Y luego, también, vamos a la comarca de Quinto. Que la relación de Barrabés con Juan Carlos Cueto. Líder de la trama Coldo. Claro, es que... A ver cómo nos explica eso. Si usted estaba dando detalles hace un ratito. Es decir, aquí hay una X que se sitúa en todo esto. Y de la X sale Coldo, Begoña, de Barrabés. Y de Coldo, Avalos. Que por cierto, Avalos está ahí. Sale Delsi, Venezuela. Y ahí enganchamos con Aldama, Globalia. Que Aldama lo que busca y hace su trabajo perfecto. Porque recupera los millones para Globalia. Que era su trabajo. Y a mí me parece fantástico como lo ha hecho. ¿Para qué lo contrata Juan José Hidalgo y Javier Hidalgo? Para recuperar la deuda. Para recuperar la deuda que tiene Venezuela. ¿Qué hace Aldama? Recupera la deuda. Pues chapó. Ahora, ¿qué hay todo alrededor? ¿Qué hay todo alrededor? Todo lo... La X con sus diferentes tramas. Esto es como una investigación de las que hace el FBI. Tú coges, llegas, pones en una pared una X y empiezas a sacar flechitas. Y empiezas a interrelacionarlas unas con las otras. Y te das cuenta que a lo mejor, además de verse en Moncloa, se ven en Méndez Álvaro. O en San Petersburgo. Y todas coinciden. Y para más coña. O sea, Portugal, Elbas. Ahí coincide todo. En Elbas coincide absolutamente todo. Y resulta que el tío no va a trabajar. O sea, lo contrata la Diputación de Badajoz y la sede o la casa o el domicilio que tiene el tío está en Segovia. Y teletrabaja desde Segovia para la Diputación de Badajoz. A ver cómo te comes eso. Pues incluso iría yo... Y el tío en Zarzuela, perdón, en Moncloa y sin dimitir. Bueno, yo incluso voy más allá con esta cuestión. Porque al final, tú te vas poniendo en el mapa, que creo que lo has definido perfectamente bien. Pero, ¿cuál es la relación que tiene Pedro Sánchez con el gobierno de Venezuela? Volvamos a quién ha sido el mayor apoyo de Pedro Sánchez desde siempre. Estamos hablando de nuestro expresidente también del gobierno. Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de Rodríguez Zapatero. ¿Y quiénes son los que llevaron? Que pocas veces pensamos en ello. ¿Cuál fue la federación que llevó a Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno y a ser secretario general del Partido Socialista? La andaluza. ¿Y quiénes son los que hoy están... Y el 11M, ¿no? ¿Quiénes son los que hoy están saliendo de las cárceles precisamente amnistiados? Los de la Federación Andaluza, que en su momento son los que le hicieron ganar las elecciones. Que, por supuesto, cualquiera puede decirme, Iván, eso puede ser teoría de la conspiración. Pero, hombre, la persona más relacionada, porque todos lo hemos visto con el gobierno de Venezuela en este caso, es Zapatero. La persona con la mejor relación también con la presidencia del gobierno a día de hoy de entre los socialistas antiguos es Zapatero. La persona que tiene ahí esos negocios entre medias es Zapatero. Por lo tanto, al final, también no nos podemos equivocar que esto no es el PSOE de ahora. Es el PSOE de ahora y el PSOE de antes, porque los favores de antes también hay que pagarlos. Sí, claro. Y luego te sale el abogado de la Defensor de Griña y te dice que durante estos años ha pasado las decaín. Y digo yo... Seguramente, ¿eh? No, no, sí. Yo no lo voy a negar, pero... ¿Y las miles y miles o las cientos de miles de familias que se quedaron sin un sueldo o sin la prestación del subsidio de ese empleo y que se lo llevaron? Es que yo referente al tema... Esas no lo han pasado mal, ¿no? Yo referente al tema de los seres y de Griñán, yo no les defendería tanto si lo han pasado o no lo han pasado. El problema es que todas las explicaciones que también se está dando en este caso de Begoña y de toda esta cuestión que estamos hablando, todas y cada una de las explicaciones que se han dado, y quiero recordar que hasta el terrorismo de Estado legal también, es que siguen el mismo manual de que todas las explicaciones que dan siempre son falsas. Siempre son falsas, porque luego los hechos son contrarios a las explicaciones que dan. Repito, desde los seres que decían que es que no se había en ningún momento el latrocinio que había existido cerca de 700 millones, eso no se había cometido jamás, que no había cocaína, que no había prostitución, que evidentemente... Y ahora resulta que es que nos estamos enterando que la Moncloa es la principal oficina de la señora Begoña versus el señor Sánchez, ínclito el señor Sánchez. Entonces, claro, llega un momento que es que los hechos por sí solo empiezan a hablar, por no hablar de los testigos, como ha sido el caso del rector de la universidad, como ha sido el caso de Barrabes, que constantemente están dando datos que a su vez están de una manera cualificando los hechos como ciertos, verdaderos y reales. Pues amigos, atención a esta noticia, Manos Limpias presenta un informe a la Fiscalía Europea que sostiene que la UCO oculta pruebas para favorecer a Begoña Gómez. Ya se lo hemos relatado antes en la editorial, pero yo quiero de nuevo sacarlo porque tenemos que hablar, atención, de un funcionario que se llama, ¿cómo se llama aquí el funcionario? Luis Prieto Cuerdo. A ver, señor Trejo. Luis Prieto Cuerdo es un funcionario que cuando sale el pliego de condiciones, en ningún momento decía que los pliegos de condiciones se admitían cartas de recomendación. Bueno, Manos Limpias está diciendo que la UCO en su informe no ha tenido eso en cuenta. No ha tenido en cuenta de que en los contratos de Barrabes, en los pliegos de condiciones no se admitían cartas de recomendación. Que este funcionario, Luis Prieto Cuerdo, ha admitido esa carta de recomendación. No solo admite las cartas de recomendación, sino que además las utiliza como méritos de Barrabes. Además, los agentes de la UCO olvidan que el funcionario decide valorar las cartas, que eso es importante. Además, la UCO oculta deliberadamente la existencia de una argucia para eliminar competidores. Este señor, Luis Prieto Cuerdo, según el debate, tenía capacidad para sacar del concurso a empresas en una fase embrionaria en base a criterios subjetivos. Y sacó a 30 empresas. Y por lógica, este Luis Prieto Cuerdo, directamente fue el que tuvo una valoración muy alta, ese 40% de la valoración subjetiva. Previamente, haciendo una legalidad, admitiendo unos papeles que no se podían admitir, como eran las cartas de recomendación. Y todo eso la UCO, esa convivencia entre Barrabes y este señor, la descarta en su informe. ¿Qué está pasando en la UCO? Fíjese usted, don Jesús Ángel, que yo no sé, o no soy quien para decir si la UCO acierta, desacierta, hace mejor el informe o deja de hacerlo. No, es que no lo hace directamente. Pero lo que estamos viendo en el caso de la señora Gómez y el señor Sánchez es que los informes que hace la UCO llegan antes al Partido Socialista Obrero Español, a la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, a la señora Peña, que al propio juez y a las propias partes. Es que se suele filtrar aquellas partes que benefician, entre comillas, lo de beneficiar, a las defensas. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que la UCO se lo debería hacer pensar. Que probablemente pudiera haber alguna indeterminación en ese tipo de informes, porque todos sabemos aquí de quién depende... La UCO, o sea, en los informes, una cosa que está haciendo, ¿por qué no interroga a este Luis Prieto Cuerdo? Porque eso es básico en una investigación policial, interrogar a todas las personas que estuvieron en ese proceso para, lógicamente, dar información al juez. Claro, es que se nos está olvidando que la UCO, en último término, depende de Marlaska. De Marlaska, claro. Y claro, Marlaska, ¿quién es el ministro incombustible que lleva los seis años al lado de Sánchez? Que Sánchez nunca se ha atrevido a hacer nada y que son como uña y carne. Está claro que Marlaska, pero fíjate lo que decías del gobierno. ¿Cuál pasó con la ministra Montero cuando se habló del piso del novio de Isabel Díaz Ayuso? Cuando además, él es un ciudadano particular como cualquiera de los que está aquí. Lo sabía antes incluso que la prensa. Por lo tanto, ellos mismos son los primeros interesados en filtrar, igual que interesadamente, los informes de la UCO. Porque luego, cuando salen públicos esos informes, bueno, hay que coger muchas cosas con pinzas. Pero vamos, supongamos, yo me gustaría incluso, supongamos que lo que dice en el informe de la UCO, vamos a darlo por cierto. ¿Qué es lo que ocurre en el caso contrario del hermano? Y leo, cito textualmente, dice, La UCO detecta que la diputación eliminó correos antes del registro y sospecha que fue para proteger al hermano de Sánchez. Leo otro titular en la misma dirección. La UCO sospecha de actos preparatorios para crear y adjudicar al hermano de Sánchez su puesto de trabajo en la diputación. Entonces, ¿a qué UCO creemos? ¿O hay, como dicen ellos, una corrupción buena o una corrupción mala? Entonces, ¿hay una parte de la UCO buena y hay una parte de la UCO mala? Yo es que, sinceramente, creo que de los informes que sabemos de la UCO, hombre, a ver, las partes personadas entiendo que los deben de conocer. Y si denuncian esto a Bruselas, por alguna circunstancia será, ¿no? Pero el equipo de opinión sincronizada realmente a lo que filtra es lo que le va bien a ella. No a lo que le va bien a España. Entonces, bueno, a partir de ahí nos podemos encontrar con las piezas que nos encontramos todos los días en los eudomedios. Esto que lo único que tienen son subvenciones del BOE. Y no tienen lectores, ¿no? El Infolibres, el .es, el plural, estas cosas que es que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Pues claro. Señor Armado, usted que ha estado en muchos procesos. Los informes de la UCO son importantes. Pero claro, vemos, por ejemplo, en la Guardia Civil, el señor López de los Cobos. Se enfrenta a Marlaska y luego verdaderamente aquí la justicia, después de darle la razón a todos los tribunales, Marlaska está actuando presuntamente de una forma de prevaricador y no le está dando el puesto que le corresponde. Ven los guardias civiles que meten a generales que son los enchufados. Que no son los verdaderos generales que saben llevar las cosas, sino los que están arrastrándose detrás del gobierno de turno. Pasa lo mismo en la policía. O sea, los más inútiles son los que están llevándolos. Y claro, aquí la UCO puede ser una unidad de élite buenísima, pero si los mandos le están diciendo vaya usted por aquí, por aquí, por aquí, también un guardia civil, pues que se está jugando su pan, pues dirá, oiga, yo puedo sacar pecho hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, la degeneración democrática que hay en este país es de dimensiones estratosféricas. Pero ya estamos viendo que está fallando la UCO en estos informes de Begoña Gómez, aunque es verdad que para el gobierno socialista los está manipulando, pero es cierto de que cuando usted hace una investigación tiene que interrogar a todo el mundo, ver la convivencia que hay entre Barrabés y este funcionario, por qué usted admite a trámite unas cartas de recomendación cuando los prohíbe los pliegos, por qué esas cartas de recomendación las tiene usted en cuenta y las valora como un mérito de esta empresa, por qué usted, si esta empresa no cumplía los requisitos para entrar en el concurso, porque no cumplía el plan de igualdad según las otras empresas que se presentaban. Esas son las preguntas que tiene que hacer y ese funcionario tiene que empezar a pillar y según responda o no responda, pues a lo mejor ese funcionario tendrá que luego ir ante el juez. Pero es que claro, lo que no se puede hacer es un informe light, super light o acomodado o un informe miedoso o vendido, presuntamente. Bueno, aquí hay que evidentemente conocer cuáles son las razones verdaderas, pero lo cierto es que estas presiones existen y han existido, sea en la UCO, sea en la Guardia Civil, caso Perde de los Cobos o sea en otras cuestiones que hemos visto. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cuando se vulnera la ley, en este caso se está vulnerando la ley de contratación del sector público, la 9 del 2017, cuando con la debida transparencia e igualdad de medios, con la debida publicidad, etcétera, 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 estamos ante una adjudicación pública, este funcionario, repito, este funcionario, de cuyo nombre no quiero acordarme, parafraseando el clásico, tendría que haber tomado cartas en el asunto referente a las cartas. Entonces yo no sé cómo se puede omitir eso, repito, no sé cómo se puede omitir eso, si no es de una forma deliberada, si no es de una forma, yo diría, de alguna forma consensuada. No deliberada, pero sí consensuada, porque el problema no está directamente, el dedo acusatorio no estaría directamente que lo está en la persona que hace estas cartas, que no es otra persona, como son cartas de intención, como nuestro ínclito señor presidente de gobierno nos dice, sino de la persona que prevarica en este momento, repito, que prevarica presuntamente, y hace valer esas cartas como la parte dispositiva final de esa ley de contratación del sector público de la 9 del 2017, para otorgar esos contratos que a su vez son validados directamente por esta persona. Yo no entiendo cómo en un informe pericial, directo, real y verdadero, que debe constar en actuaciones directamente de instrucción de sumario, como pueden ser estas tan importantes, esto se puede obviar. Dicho esto, y por acabar, lo que sí me estoy dando cuenta es que las presiones desde que la izquierda llega al poder, le hace años atrás con los diferentes casos, hemos hablado del Gal, del Faisán, hemos hablado de los Eres, estamos hablando de Begoña, estamos hablando absolutamente de todo, no han dejado de existir, porque evidentemente cuando ellos llegan al poder, absolutamente, yo siempre lo he dicho, y no es por volver al clásico, sino que es que cuando los corruptos entran en el poder, el poder se vuelve absolutamente más corrupto. Totalmente de acuerdo, pero fijaos en el tema que estás hablando, el tema de las cartas, ¿a cuántos concursos no hemos asistido? Y cartas de recomendación yo no he visto en ningún pliego. De hecho, si existiese la posibilidad de presentar cartas de recomendación, yo me juego y me apuesto con todos vosotros, que incluso las podríamos llegar a tener hasta el presidente del gobierno, es decir, o del propio rey, o del máximo ejecutivo del IBEX, o del CEO de Mercadona, o de Inditex, y podríamos tener esas cartas de recomendación. Además, eso tiene un porqué, porque si no al final lo que quieres remostrar es tu poder de relación, tu capacidad de hacer cartas de poder. Eso lo que está mandando es un mensaje al funcionario que está diciendo ok o no ok, o cumple o no cumple. Este va de parte mía. Pero no hace falta hacer una carta, es que es muy burdo. Ya, claro, es que lo chusco del tema está en la carta. Lo chusco del tema está en la carta. Exacto, pero tenemos un dato mucho peor, porque la carta es cierta real y existe. Está en sumario y está ahí, carta de intenciones. Pero es que en este momento se ha reunido con el presidente del gobierno en la Moncloa. Es que son más graves. Es que ya está superando la carta. Es que eso es mucho más grave. Repito, está superando la carta. Y luego no hay caso. Claro, no, es todo mentira. La fachosfera y el fango. No, no hay caso. Vale, bien, muy bien. Pues amigo, vamos a intentar, vamos a leer titulares simplemente, porque es que no nos da tiempo con toda esta corrupción que hay, de esa calaña que tiene, que vive en Moncloa, que tiene a la señora corrupta, como decía Milley. Dice la noticia. Begoña Gómez pide otra vez al juez apagar las cámaras mientras declara protágico de influencias y corrupción. A ver si nos ponen la noticia. No nos la ponen, ahí lo tenemos. Vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir con más noticias. Dice Barrabés complica el futuro de Sánchez al confirmar las exclusivas directamente de Ojetid. En caso de Begoña Gómez, las acusaciones populares, pues como ya hemos visto, piden imputar a Barrabés a las puertas de un nuevo ingreso hospitalario. Las sospechas o la sospechosa revelación del socio de Begoña Gómez al juez peinado. Seguimos. Barrabés se presentó como asesor de la cátedra de Begoña Gómez para llevarse otro contrato del gobierno. Vamos a seguir. La juez del caso del hermano de Pedro Sánchez pide, atención, investigar 1,16 millones de euros que Aldama envió a Portugal. Y aquí ya, amigos, es que empezamos de nuevo. Tenemos que ir leyendo muchos titulares, pero no lo atiendo. Pero señor Trejo, 1,6 millones de euros que Aldama manda a Portugal y que empezamos a ver que las conexiones, caso Coldo, caso Hermano Sánchez y caso Begoña Gómez, empiezan todas a conectar perfectamente, a fluir. Y la juez, en este caso, lo tiene muy claro. Sí, 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 la verdad que la juez de Badajoz lo tiene clarísimo, ¿no? Pero me acaba de dejar noqueado con ese titular que acaba de leer del hecho del 1,6 millones de euros que mandó Aldama a Portugal. Que eso viene a concordar con la cifra que, presumiblemente y presuntamente, se le imputa al señor Azagra, a la postre, Pérez Sánchez Castejón, hermano del presidente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir usted? Que el dinero al señor, presuntamente, al hermano Pérez Sánchez, le llegaron del caso Coldo, de las soluciones. Presuntamente podría haberle llegado, ¿no? Porque, a ver, aquí lo que sorprende a mucha gente es la capacidad de un señor que en seis años gana 200.000 euros de invertir en acciones del Banco Bilbao 1.200.000 euros. Además de tener cinco pisos, o bueno, cuatro propiedades, una casa en Portugal y el reciente chalet que tenía en la provincia de Segovia y que vendió nada más imputarlo el juez de la causa en Badajoz. Con lo cual, oye, esto, yo me había apuntado otra rayita más en ese famoso crucigrama que me hacía, organigrama que me hacía aquí hace un ratito, ¿eh? O sea, parecer como las películas americanas, ¿no? Con los hilos pasándolos, pero bueno, de todas las noticias... Además voy a hacer el ejercicio para el próximo día, me lo voy a traer, ¿eh? Bueno, pues sería interesante la verdad, pero fíjate que de todas las noticias que nos ha puesto, yo me gustaría quedarme más con la primera, ¿no? Porque es de estas que te quedas con ganas y preguntándote por qué son tan cutres, ¿no? Porque Begoña pide que apaguen la cámara en su declaración, pero ¿cuál es el problema de verla declarando? Porque el último día... Que oculta, que oculta algo. No, eso es que no oculta nada. Aparte es una garantía jurídica que entra directamente, además, por el secretario de Juegos. Cuando tú no quieres que te vean. Y además que ya no es nadie, ni tiene... O sea, no deja de ser una ciudadana particular. Igual, o sea, que fuese el presidente del gobierno. Y además que la última grabación, esa que ha trascendido a todos, el juez Peinado, la trata con el más exquisito respeto y el más exquisito cuidado, porque el más milímetro descuido... Hay un principio, artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Repito, artículo 14 de la Constitución. ¿Cómo podemos pervertir el principio de igualdad ante un principio subjetivo de una persona que va a declarar? Montando un tribunal político. Segundo punto, ¿cómo se puede obligar, pedir o de alguna manera solicitar al juez que no se grave? Cuando, lógicamente, en las actuaciones de instrucción en este sumario, tiene que estar absolutamente pormenorizado todo, repito, todo. Y tercer punto, ¿en caridad de qué usted solicita que no se grave? Pero vamos allá. De presidenta. Vamos más allá. Si en las declaraciones de las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, a principales autoridades de este país, no es que solamente se les graba, sino que se pone en directo la grabación... Pero ¿alguien se acuerda del presidente Rajoy? ¿Alguien se acuerda de...? Porque no va a existir esa rueda de prensa. Además, incluso al presidente Rajoy... La infanta Cristina. La infanta Cristina, efectivamente. Que hay precedentes de autoridades de este país. Porque aquí se ha utilizado la policía... Usted, don Jesús Ángel, estuvo el otro día y me imagino que... Bueno, no quiero decir nada. Pero... Yo estuve en los alrededores y vi todos los dispositivos. Claro, claro. ¿Cómo además se quiere utilizar también el acceso para que sea un acceso privado? Cuando, repito, aquí hemos visto pasar absolutamente a todas las autoridades. La infanta Cristina, yo la vi pasear directamente por la rampa en los juzgados. Vi a pasear urdangarín, han pasado absolutamente todo. Repito, el artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles son iguales ante a leer. Y cuando estamos ante un tribunal, más aún porque tenemos las garantías procesales que en este momento, como sujetos activos y pasivos de la justicia, tenemos. Entonces, aquí el problema está en el trato de favor. Repito, en el trato de favor. Mediante presión, mediante ejercicio del poder y mediante absolutamente intimidación repetidamente hacia las acusaciones particulares y hacia el juez que se está haciendo por parte de este gobierno. Pues amigos, vamos a darles una recomendación a todos ustedes. A todos aquellos que tengan problemas de artrosis en la mano. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo. Los guantes de Relax Guanti Nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se vende, además, con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Guanti Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama ahora al 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Y todos los que llamen de parte del Mundo al Rojo, pues tendrán un 30% de descuento. Recuerden, 900-730-122 con un 30% de descuento llamando de parte del Mundo al Rojo y encima un tensiómetro gratis. Y acabe con el dolor de artrosis en su mano. Y si no, amigos, le devuelven el dinero. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de las tres claves ocultas del atentado de Donald Trump. Atención, las tres claves ocultas del atentado de Donald Trump. No se vayan porque si no, nadie, nadie se va a contar. No se vayan porque no, nadie se va a contar. Full Seguridad con el Mundo al Rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.